Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Cuba necesita para la sostenibilidad de nuestro proyecto económico, revertir la actual matriz importadora, de manera que podamos colocar producciones y servicios en el mercado internacional. Sería una fuente para captar divisas frescas que se revertirían en calidad de los programas sociales y a su vez un incentivo para la renovación tecnológica, aumentar ofertas y sanear las finanzas internas, entre otros aspectos. Cienfuegos creó su polo exportador, asentado en la empresa provincial de Acopio y que el pasado año logró incorporar cinco nuevos rubros a los ya tradicionales. Este será el tema que nos ocupe. Manténgase en línea con el programa económico de Perla Visión. El año 2022 nuestra empresa inició las operaciones de comercio exterior y tuvimos también el reconocimiento del territorio para en ella poderla anclar lo que se está llamando actualmente el polo productivo exportador. Que es una oportunidad que tiene el sector productivo nuestro, puesto que su tarea fundamental es coordinar todas las potencialidades que tenemos en el territorio y poder poner esto en función de los productores para poder captar las divisas que hoy tanta necesidad y que tanto demanda tiene para nuestro sistema productivo. El escenario más importante que tenemos y que es la visión de nuestro trabajo es el mapa de exportación que se elaboró a nivel de territorio. Y en la estrategia que se presentó y en la cual trabajamos hay mucha coordinación para dar respuesta a este mapa y poder facilitar la captación de divisas a través de los rubros exportables que se están en una etapa de fomento y desarrollo y otros que están ya más consolidados en nuestro territorio. El año 2022 fue un año donde las exportaciones se sentaron fundamentalmente en el rubro exportable por excelencia en el sector de la agricultura que es el carbón vegetal. Carbón vegetal que salió para varios países que a partir de la labor de inteligencia comercial que desarrollamos pudimos hacer estudios de mercado y pudimos colocar nuestros productos en el comercio exterior. De conjunto con ellos, tengo que decir que se prepararon otros productos que los cuales hoy están en un nivel de consolidación que nos puede estar dando frutos para el presente año de 2023. Tengo que decir que de conjunto con la piña hay un producto nuestro que tiene mucha experiencia que es el mango, el cual los ciclos productivos fundamentales se encuentran en la empresa Cítrico Jarimao. Este es un producto que ya tiene un camino recorrido y que estamos en condiciones de poder potenciarlo en nuestro territorio. Otro de los productos que está identificado en la estrategia nuestra para la exportación es el ají chilabanero. Es un producto que se viene colocando a nivel nacional y que de conjunto con nuestra inteligencia comercial y con los requerimientos del mercado internacional se viene trabajando en la provincia. Si bien lo que nos está llamando el país es a desarrollar nuestra vocación exportadora por ser esta la que nos va a permitir a nosotros cartar nuestras divisas significa también de vital importancia la capacidad de importación que podemos estar desarrollando de cara a la demanda que presentan estos nuevos actores de la economía y que sin lugar a dudas va a formar parte también del desarrollo que nos hace falta en el territorio para otras actividades no tan vinculadas a la producción agropecuaria. Hay muchos proyectos, sobre todo de encadenamiento y en esto resalto el trabajo que hay de conjunto con la pesca para presentar proyectos que pudieran estar también colocando en el mercado internacional sobre todo a partir de la potencialidad que tiene nuestra industria pesquera en el territorio de toda la capacidad de personal técnico que existe en esta empresa y que podemos estar colocando también productos en el presente año 2022. En una anterior visita a la fábrica de cementos y en fuegos SA supimos sobre las perspectivas de producción y ahora conocemos que ya el P35 es parte de las exportaciones que se realizan en la provincia. La empresa mixta cementos y en fuegos SA implementa acciones de sostenibilidad fabril al disminuir el consumo de energía, la carga de contaminantes a la atmósfera y reducir el uso de una costosa materia prima con el empleo de aditivos. A la par, cumple con sus compromisos productivos. Disminuye el uso del clinker, materia prima esencial en los cementos que aditivados mantienen las prestaciones para su empleo en la albañilería. Ya producíamos el PP35 y el PZ25 y ahora estamos poniendo a punto un proyecto de dosificación de caliza que nos permita también hacer el cemento calizo y los cementos tecnarios. Y entre tanto esta instalación se pone a punto, vamos a hacer la producción de cemento de albañilería que es un cemento que tiene un factor clinker en cemento bajo con el propósito de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y también de con los escasos recursos que tenemos hacer una mayor cantidad de cemento que cubra las prestaciones de las necesidades de la población. Disponible ya como un rubro exportable del territorio. La empresa líder alcoholera en Cuba es Alfixa Plus S.A. y radica en nuestro territorio. Resultados espectaculares a tal nivel que se han superado las previsiones de optimización, calidad del producto, rendimientos, las que estaban previstas. Todo ello inclusive refrendado por el poco alcohol que hemos podido sacar fuera porque se necesita en el país obviamente que han llegado a catalogarlo como el mejor alcohol del mundo. Los resultados de las compañías a las que estamos suministrando, llámese Habana Club el primero, nos dicen que el producto es muy bueno y ellos han recibido grandes premios fuera. Entiendo que también hemos participado nosotros con esa parte del producto, Cubarrón, Suchel Camacho, al cual tenemos una gran amistad con el señor Camacho, nos dicen que los perfumes fantásticos a partir de la alcohol que se está produciendo. Yo creo que se tienen que sentir ustedes muy orgullosos de lo que tienen y sobre todo de los trabajadores que tienen. Esto no ha permitido darle una continuidad al proceso productivo de ron en la actualidad manteniendo los perfiles organolécticos y de calidad que la marca Habana Club ha mantenido durante toda su estancia en el mercado y los crecimientos que tiene. La fábrica Cienfeguera cuenta con probado prestigio internacional y por su equipamiento tecnológico es capaz de producir 90.000 litros diarios para clientes como Habana Club Internacional, Suchel Camacho S.A. y Cubarrón. Entre los tradicionales rubros exportables en Cienfuegos nos detendremos solo en la miel de abeja. La unidad empresarial de base Apícola al culminar 2022 alcanzó 752,7 toneladas. La provincia, por la profesionalidad de su productor, ha logrado estabilizar sus producciones durante años sobre las 700 toneladas. El año pasado logramos 752 toneladas constituyendo una de las mejores cifras alcanzadas en la provincia durante años. Las mieles en Cuba, producto de años de trabajo en la capacitación de los productores y ese sentido de pertenencia y de profesionalidad que tienen con la tarea que desempeñan, ha logrado que los niveles por encima del 90% de los niveles producidos logren clasificar como mieles exportables. Hemos trabajado mucho con renglones que en la provincia no se ha explotado, que es las mieles ecológicas. Ya la provincia tiene, bajo este sistema de producción ecológico en la provincia, cuenta con 800 conmenas. Debemos trabajar el año 2023 con unas 850 conmenas en este renglón, fundamentalmente en la zona del Escambray, y superar las 60 toneladas de miel ecológica. Miel que goza de un mercado seguro a nivel internacional. Debemos también estar consolidando otros niveles de renglones después de explotación de la conmena, como es el polen. La provincia trabaja en estos momentos con 200 trampas de polen, que nos debe dar alrededor de 1 a 800, 1 tonelada de polen, que también es un renglón que pronto se consolida, como un renglón exportable por parte de la empresa, que es exportadora ya en este momento. Las mieles cada vez se intensifican más, se ponen más fuertes en el mercado nacional, y ya nosotros estamos logrando mieles con humedad promedio inferior a los 19.3% de humedad. Esto es lo que nos está dando a nosotros una seguridad en el mercado internacional para exportar y la credibilidad del cliente en nuestras producciones. También estamos incursionando en la producción de jalea. Debemos comenzar ya con un centro de producción de jalea con volúmenes pequeños, pero que son volúmenes que vamos a empezar a incrementar y que debemos consolidar un centro de producción de jalea en la zona de Cumanayau, zona que tiene un universo floral bien marcado, bien diferente, y que nos da la posibilidad de producirla durante todo el año. Para sortear las actuales dificultades económicas es necesario trabajar más, producir más e incrementar la vocación exportadora entre las empresas del territorio. A su vez, hay que sustituir importaciones y promover la inversión extranjera, propósitos incluidos en la estrategia de desarrollo en Cienfuegos. Usted puede comunicarse con nosotros a través de las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lejos. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograr de que without armado en которые quedan Gracias por ver el video.